¿Cómo se presentan con ilusión y con muchas ganas de generar un cambio en la ciudad? Se presentan con ilusión, con muchas ganas de generar un cambio en la ciudad y con esa nueva composición de experiencia adquirida en estos años también con una componente de gobierno y también con ilusiones renovadas en el sentido de que en estos cuatro años hemos podido incorporar al proyecto personas que para nosotros se han convertido no solo en muy importantes sino casi en imprescindibles y creemos sinceramente que con esa combinación de esfuerzos y esa combinación de personas hemos conseguido un equipo muy sólido y que puede de verdad generar un cambio en la ciudad. Mi candidatura es bastante heterogénea y verdaderamente creo que es capaz de, atender a una amplia diversidad de focos, de problemas. Estamos capacitados por la diversidad de profesiones y de formación que tiene esta candidatura. Yo creo que estamos muy preparados para afrontar retos que ni siquiera hoy conocemos, los retos que puedan darse en el futuro. Y una característica que yo creo que cumple la candidatura y a una condición generalizada en todo es que son buenos profesionales de los suyos, personas cualificadas y gente que de verdad tiene algo que aportar, una experiencia y que no necesita vivir de la política en ninguno de los casos. Bueno, yo he sido edil de gobierno pero siempre hay que apuntar que uno lo hace o lo hicimos con el objetivo de mantener la administración, de mantener el ayuntamiento ante la crisis política que hubo. No se hizo por favorecer a ningún partido ni a ningún concejal en particular. Se hace porque se cree que era la solución menos dañina para el ayuntamiento de Linares durante este periodo y creo que así se ha demostrado. ¿Cómo los valoramos estos cuatro años? Pues los valoramos de forma agridulce porque si bien han sido años en los que se han podido implementar, sobre todo en ese pequeño periodo en el que he participado del gobierno y en la oposición también conseguimos lanzar algunas medidas como tener un horario digno en la biblioteca municipal que lo hicimos desde la oposición y algo que llevamos a gala y nos costó mucho trabajo. Pero sí que lo valoramos como un periodo en el que hemos podido hacer cosas pero también un periodo muy convulso políticamente y en el que se han dejado perder muchas oportunidades para la ciudad. Entonces pues nuestra valoración en general de estos cuatro años es agridulce por ello. Sí, nosotros los logros más notables para mí ha sido sobre todo partiendo de un punto de partida, de una base en negativo, muy mala, de cosas que deberían haberse hecho hace 15 años y estaban sin hacer. Hablamos de ley de transparencia, año 2013, hablamos de reorganización del Ayuntamiento de Linares, como entidad llevaba sin hacerse año y año. Creemos que en materia de transparencia hemos dado un salto cualitativo en tan solo ocho meses y como alguna vez digo yo, y con una mano atada a la espalda por la situación y la convulsión política. En materia de transparencia, como digo, grandes avances. En materia de función pública, pues ahí están los hechos. El otro día lo comentaba, digo, quien quiera verdaderamente conocer y certificar lo hecho, que ponga mi nombre en el boletín oficial de la provincia. Ahí están las ofertas de empleo público, la promoción interna de los funcionarios de carrera del Ayuntamiento. Llevaban casi 20 años sin permitírseles promocionar. Gente que está cualificada, gente que tiene los conocimientos, que tiene la experiencia y no se les permitía promocionar porque se prefería que la promoción fuera váyanse a un juzgado o por nombramiento divino tocándole en la frente. No, ahora se les permite, se les da oportunidades, está previsto para que promocionen con sus méritos y en igualdad de condiciones. Hemos aplicado un principio de igualdad absoluto en todas las resoluciones que este concejal ha dictado durante el tiempo que está en el gobierno. En fin, creo que son cuestiones que hemos marcado un antes y un después y que hemos conseguido de alguna forma rectificar conductas que no eran apropiadas o que no eran las que se espera de una ciudad de 60.000 habitantes y de un ayuntamiento como el de Linares. Cosas que me quedan en el tintero, pues la reorganización del ayuntamiento completa, si bien hemos intentado reconducir, pues bueno, había departamentos que estaban en absoluta descomposición y crisis y en un estado de personal nefasto como podían ser los servicios de emergencia, policía y bomberos, creemos que nos vamos con los deberes hechos, pero sí que me quedo con la reorganización completa, con esa visión global que no ha sido posible por las fechas y, como digo, la convulsión política a veces te lleva a que cuestiones que son sencillas o que se pueden realizar con cierta agilidad, pues se detengan. Y eso estoy seguro que en los próximos meses de la corporación gobierne, quien gobierne se llevará a cabo. Pues nosotros, uno de los asuntos principales es auditar, como sea en materia de función pública, como se han realizado muchas contrataciones que consideramos que son susceptibles de revisar, de personal. También creemos que es muy importante lo que estábamos diciendo, conseguir una reorganización completa del ayuntamiento, pues no hablamos de hacer, bueno, pues innovaciones ni esto es la NASA, simplemente queremos un ayuntamiento que se corresponda con su población y con el año en el que estamos, nada más, modernizar el ayuntamiento y ponerlo a la normalidad. Luego ya nos podremos plantear filigranas, pero ahora mismo renovarlo, reorganizarlo, que sea verdaderamente un instrumento que sirva para la generación de empleo, para la atracción de riqueza, que ahora mismo lamentablemente no lo es, porque es todo una traba. Entonces queremos ir en esa línea y en nuestras propuestas al final conducen a eso, a que el ayuntamiento sea catalizador de la riqueza y permita generar riqueza en nuestro entorno. Otros puntos que podemos hablar, pues nosotros queremos esas ofertas de empleo, mantener esa transparencia que hemos empezado a imponer, pues mantenerla durante todos los procesos de contratación de personal. Seguir reforzando áreas. Por ejemplo, aquí tenemos el antiguo patronato de bienestar social, ahora área del ayuntamiento, cosa que por otra parte nosotros creemos que es en parte mérito de este partido. Pues queremos que los servicios sociales funcionen mejor, atender a más gente, poder dar más servicios. Hablábamos de la dependencia de tipo 1 en nuestro programa electoral. Creemos que el ayuntamiento de Linares, dentro de sus competencias, pues quizá pueda hacer más, pueda reforzar algunas áreas. Y sobre todo esa parte, ser un instrumento que nos permita que las empresas, que los empresarios que vengan se sientan cómodos y se sientan como que pueden hacer cosas en Linares, que pueden desarrollarse aquí. Nosotros nunca nos guiamos por encuestas y nuestras expectativas. Al final, yo creo que la sola existencia del partido altera la realidad política de Linares y la altera para bien, puesto que cuando estábamos en la oposición ya reconducíamos muchas cosas. Cuando hemos estado en el gobierno también, creo que la ciudadanía lo ha comprendido y nos mira como una alternativa, sobre todo seria. Creo que lo que desprendemos es una candidatura con seriedad, que cumple lo que dice y que está aquí por Linares. Y a nosotros nadie nos va a llamar de Sevilla ni de Jaén para decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros haremos lo que en conciencia y creemos que refuerza el interés general. Nosotros creemos que vamos a crecer en número de votos, porque es lo que nos desprende la realidad, pero nosotros no podemos hacer una valoración de lo que creemos que vamos a sacar. Nosotros valoramos la campaña. Bueno, hace poco mi director de campaña y jefe de prensa lo comentaba. Hemos visto cómo nosotros como partido, Cilu y Linares, ha inspirado un poco la precampaña, por decirlo de una manera suave, la precampaña o la campaña de otros partidos. En ese sentido, nosotros mantener la originalidad de nuestro discurso, no desviarnos, es muy importante, no entrar en la política barriobajera. Lo hemos intentado hace estos cuatro años, creo que de una manera suficiente, pues no desviarnos tampoco porque ahora sea campaña electoral. Nosotros dedicarnos a nuestro proyecto político, dedicarnos a la ciudad de Linares y no entrar en las miserias de otros. Creo que es algo muy acertado que estamos haciendo y que debemos seguir haciendo. ¿Qué nos queda por hacer? Pues seguir dando a conocer nuestro programa. Creo que es el programa más completo y nuevamente, cuatro años después, el programa más extenso también y que más soluciones aporta y que más innova y que creo sinceramente que puede hacer que cambie esta ciudad. Que tenga ilusión, que Linares tiene arreglo. Linares tiene arreglo y nosotros creemos en ello. Nosotros, ese discurso apesadumbrado, pesimista, no creemos en él. Nosotros creemos sinceramente que Linares tiene arreglo y creemos que somos la alternativa para poner en marcha esas medidas. Bueno, un rincón, pues cualquiera, cualquiera de la ciudad que tenga encanto, cualquier zona del casco antiguo, cualquier, verdaderamente Linares tiene muchos rincones escondidos que, bueno, que te recuerdan a lo mejor a otras etapas de tu vida, a otras, y sí, cualquiera verdaderamente de la ciudad. Pues la lectura es una buena ficción. Una serie que puede merecer la pena ver es El hombre en lo alto del castillo. Creo que nos puede indicar lo que hubiera supuesto el mundo en otras circunstancias, hace muchos años. Yo recomendaría ahora que estoy terminando la saga de Falcó, de Arturo Pérez Reverte, y en particular el libro de Eva. Pues cualquiera, mientras no sean los, como decía la otra vez, mientras no sean los típicos éxitos de chungos del verano, casi cualquier música ahora de la época moderna está bien. Pues para mí un buen recuerdo aquí en Linares es la, probablemente, pues la más pronta infancia, pues estar en la piscina de la Virgen con amigos, con la familia, o cuando íbamos con las bicicletas por las minas, sí, esa parte puede ser un buen recuerdo de aquí de la ciudad. ¡Gracias!